esto es grande será? no, más grande más grande que grande lo cortó no pollo se lo hago marinado el pollo y ya la corta también la cortó más grande el anzuelo que se vaya lo tiene muy adentro ya se va ya se fue y lo voy a agarrar si lo ve se le va se le va si lo agarro mira pero es un bicho para cortar se le ve el anzuelo no, me lo tiene muy adentro verdad se le ve se le ve se le ve me lo agarro si, si se le ve mira ¿dónde está? está el pollo ¿dónde? fue la lengua un talepo un lena ¿está? sí, sí ¿está bien? ¿está bien? ¿cómo se pasa? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? pero otra volta me comando ¿no?